Radio Vida, siempre firmece en su amor. Así es, agradecemos en esta tarde por su sintonía al programa No Más Un Camino Hay. En esta ocasión, nuestra hermana Amalia, nuestra hermana Marisela Pérez, no pudieron estar con ustedes. Pero aquí estamos en esta tarde para llevar el programa No Más Un Camino Hay, un programa que sale todos los miércoles de 5.45 a 6 de la tarde. Oiga, bendecidos en esta tarde y reciba un saludo muy especial de nuestras hermanas, que yo sé que ellas pudiendo estar aquí, aquí estuvieran. Pero hoy, en este día, quieren mandar un saludo a toda su audiencia. Y la audiencia de Radio Vida, a Amalia y Marisela Pérez, reciba un saludo. Saben que tenemos un programa muy, muy, muy especial, como siempre, pero un poquito más especial, porque hoy, en este programa, vamos a saludar, oiga, con mantel largo y corto y de todo. Las mañanitas vamos a poner ahorita en un instante, pero queremos mandar un saludo muy, pero muy especial para algunos que están cumpliendo años en este día, como es la hija de nuestra hermana Amalia, y es Maribel Pérez, está cumpliendo años. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades en este tu día! También para su nieto, Itán López de Dana. ¡Felicidades! Pero también por allá, por Monterrey, hay una persona muy especial para la hermana Amalia Pérez, y es su hermano Felipe, que algunos ahí en el rancho uno decía, ¡Gelipe! Pero es Felipe allá en Monterrey también. ¡Felicidades! ¡Felicidades y feliz cumpleaños! ¡Las mañanitas! En la voz de Mariano y Amalia Pérez. ¡Felicidades y feliz cumpleaños! ¡Felicidades y feliz cumpleaños! Porque estás cumpliendo años, te venimos a cantar Estas lindas mañanitas, con cariño y con amor Queremos felicitarte en el nombre del Señor Que Dios te guarde mil años llenos de felicidad Junto con tu familia disfrutes de paz y amor Eso es lo que te deseamos en el nombre del Señor Queremos de gracias a Dios por su amor y su bondad Por este ya tan dichoso que Dios te dejó llegar Así es, así es que llegue el saludo hasta Monterrey Al hermano Felipe, hermano de la hermana Amalia Y para su nieto It López, felicidades Y especialmente para su hija Maribel Pérez Happy Birthday Que Dios te guarde mil años llenos de felicidad Junto con tu familia disfrutes de paz y amor Eso es lo que te deseamos en el nombre del Señor Demorle gracias a Dios por su amor y su bondad Por este ya tan dichoso que Dios te dejó llegar Así es, felicidades llenos y el nieto, pues el nieto les dice todos nombres a las abuelitas Pero también le dice Grandma Ok, así es que un saludo reciba de parte de Grandma para It López Por motivo de su cumpleaños Pero sabe, aquí tengo una nota también por ahí Que me llegó que, oiga, a la cumpleañera a Maribel Hay un canto que le encanta por ahí mucho Este, un canto que es uno de sus favoritos O el favorito Ok, a Maribel, la cumpleañera de este día Maribel Pérez Y hay un canto que canta el primo Así es el primo Joel Acevedo O sea, es hermano, pero yo le digo primo, ok Así le digo el primo Porque es primo de Enrique Entonces dice, él también me dice mi primo Por eso le digo primo, pero es hermano, ok Hermano Joel Acevedo Y el canto que dice Aunque al diablo no le guste Y esto es para saludar a la cumpleañera una vez más Que le canta este favorito Su canto favorito Maribel, feliz cumpleaños Y aunque al diablo no le guste Alabe al señor Aunque al diablo no le guste Yo voy a servir a Cristo Y aunque todos me desprecien Yo voy a servir a Dios Porque Cristo me ha ofrecido Una vida más hermosa Y me ha dicho que en el cielo Con él yo voy a morar Ahí está esta selección Aunque al diablo no le guste Saludando a Maribel Pérez Que es la causa de mi Cristo Si por él pierdo la vida Contento yo quiero estar Porque Cristo me ha ofrecido Una vida más hermosa Y me ha dicho que en el cielo Con él yo voy a morar Con él yo voy a morar Porque Cristo me ha ofrecido Una vida más hermosa Y me ha dicho que en el cielo Con él yo voy a morar Con él yo voy a morar Con él yo voy a morar Si por él yo voy a morar Yo voy a morar Con él yo voy a morar Con él yo voy a morar Con él yo voy a morar Si por él pierdo la vida En el cielo, con él yo voy a morar Porque Cristo me ha ofrecido una vida más hermosa Y me ha dicho que en el cielo, con él yo voy a morar Así es, felicidades a los cumpleaños y especialmente a Maribel Oiga, hay un ambiente de fiesta en los aires Vamos a continuar aquí en el programa que lleva por título Nomás un camino hay, que lo conduce nuestra hermana Amalia Y nuestra hermana Marisela En esta ocasión no pudieron estar, pero envían un saludo muy especial A todos, a todos, a todos ustedes Así es que nos vamos con esta bonita selección que dice ¿Con qué pagaremos? Escúchelo Del CD ¿Quién es Jesús? La voz de Mariano y Amalia Pérez ¿Con qué pagaremos? ¿Con qué pagaremos? El amor tan grande Que Cristo ha tenido Que Cristo ha tenido Por ti y por mí No hay nada en el mundo Que pueda pagar Ese amor tan grande Ese amor tan grande Que Cristo ha tenido Por la humanidad ¿Acaso tú tienes ¿Acaso tú tienes Algo de valor? Algo de valor Con lo que tú puedas Pagarle al Señor Recuerda que Cristo Tan solo requiere Que el hombre le entregue Que el hombre le entregue Todo el corazón Le invito Le invito amigo Que haga su decisión De servir al Señor Servirle con todo el corazón Con toda lealtad Lealtad Y reverencia Al Dios de poder ¿Acaso tú crees En por qué eres bueno? O por tus buenas obras Tú te puedes salvar La Biblia lo dice Muy claro que no El que salva es Cristo El que salva es Cristo El Hijo de Dios ¿Acaso tú tienes Algo de valor? Con lo que tú puedas Pagarle al Señor Recuerda que Cristo Tan solo requiere Que el hombre le entregue Que el hombre le entregue Todo el corazón Así es bonita selección musical Y bueno vamos a Seguir a continuar Dejándolos con esta selección musical Siguiente Que es ¿Quién es Jesús? Y de también del programa Del programa Nomás un camino hay Reciba un saludo De nuestras hermanas Amalia y Marisela Pérez Dios mediante Ya en el próximo programa Estarán por aquí disponibles Y ellos continuarán Con la programación Pero les envía un saludo Muy especial Especialmente a los Cumpleaños en este día Felicidades De parte De nuestra hermana Amalia En su hermana Marisela Pérez Para Maribel Pérez Que es hija De nuestra hermana Amalia Para su nieto Itin López Y para su hermano Felipe en Monterrey Felicidades Happy Birthday Bendiciones Quiero que sepan Quien es Jesús Y porque vino a morir En aquella cruz Siendo inocente Culpable se dio Para salvarme Para salvarte A ti pecador En este mundo Hay vanidad Solo en mi Cristo Hay seguridad Si tú le aceptas Tú podrás ver Las maravillas Y las grandezas De su poder Cristo es el Hijo De Dios Que vino a morir Por ti Acéptale hoy Pecador Él quiere Hacerte Feliz En este mundo Hay vanidad Solo en mi Cristo Hay seguridad Si tú le aceptas Tú podrás ver Las maravillas Y las grandezas De su poder Cristo es el Hijo De Dios Que vino a morir Por ti Acéptale hoy Pecador Él quiere Hacerte Crg Crg 1290 AM West North Texas Kbac 105.7 FM Raymondville Kerg 104.4